El alma es de un material fragmentable El alma no es como nuestro cuerpo físico El alma es de una substancia espiritual igual que el espíritu Y se quebranta Muchas veces tú has dicho, es que me partieron el corazón Es que me hicieron pedazos Estoy despedazado Es tu alma hablando Es tu alma que está reconociendo la condición que le está sucediendo En ese momento El diablo toma un pedazo Y lo lleva cautivo No necesita llevar toda tu alma cautiva para atormentarte Con un pequeño pedacito Puede conseguir lo que Él quiere en un área de tu vida Ven conmigo a Isaías 58 Está hablando del ayuno que el Señor escogió Dice el versículo 6 No es más bien el ayuno que yo escogí Desatar las ligaduras de impiedad Soltar las cargas de opresión Y dejar ir libres a los quebrantados Fíjese cómo está la palabra libertad Unida a la palabra quebrantado No dice y vendar al quebrantado No dice ponerle un bálsamo al corazón quebrantado Dice libertad Traer a libertad Porque el corazón Quebrantado Queda cautivo La mente Es parte de nuestra alma Y también puede ser dividida Y también puede ser dividida La mente